A media sesión las bolsas se desinflan ligeramente y en el caso del IBEX 35 cotiza por debajo del nivel psicológico de los 9.000 puntos que ha llegado a superar en algún momento de la jornada. Ahora mismo está en niveles de 8.900 puntos con subidas del 0,7% después de haber llegado a subir algo más de un punto y medio porcentual. El IBEX que sube después de que Wall Street cerrara ayer con alzas de más del 1% y de que en Asia también hayamos visto subidas con un Nikkei disparado ha subido un 7% y es que las bolsas parece que a corto plazo y después de las dudas iniciales de ayer se están tomando bien como les decimos a corto plazo este triunfo de Trump en las elecciones de Estados Unidos. Eso sí persiste la incertidumbre a medio y largo plazo y el primer foco de incertidumbre que existe a nivel económico es sin ninguna duda qué es lo que va a pasar con los tipos de interés en diciembre. Habrá subida en los tipos de interés tal y como todo el mundo espera o finalmente este triunfo de Trump hará que se suspenda la subida en los tipos de interés y sobre todo continuará Jelen al frente de la Reserva Federal o finalmente dimitirá, se irá del organismo. Esa es la incertidumbre económica más importante a corto plazo y mientras tanto volviendo aquí a nuestro país tenemos que destacar el buen comportamiento de hoy en los bancos. Fuertes subidas que están apuntalando las alzas en el IBEX 35 y que se reflejan por ejemplo en Bankia un 8% a media sesión arriba y también lo están haciendo bien Popular y Sabadell. Sabadell un 5% y Popular un 4,5%. BVA se recupera después de las caídas de ayer, cerró finalmente con recortes de entorno al 5% después de haber llegado a perder más de un 9% y también está subiendo un 3% Santander. Los expertos de Bolsamanía creen que los bancos siguen bien todo salvo Popular y que Santander y BVA continúan en ese camino de mejorar su aspecto técnico, de mejorar su tendencia y que por tanto van a apoyar al IBEX 35 en esa lucha, vamos a ver si lo consigue a corto plazo por superar la resistencia técnica de los 9.040.